Hola, Leonora, buenas noches. La verdad es que son muy pocos los datos que se van conociendo de esta noticia que ha causado conmoción. Como vos lo decías, lo que sí está confirmado es que el hecho se produjo el pasado sábado. Fue en un edificio de Miami Beach. Y la que se está investigando justamente tiene que ver con las razones de la muerte. No se descarta, por estas horas, no se descarta, Leonora, ninguna hipótesis. Porque, bueno, ha causado bastante sorpresa, que es lo que ha sucedido con esta mujer. No se sabe si estaba sola, si estaba acompañada de familiares o de amigos. Lo único que se tiene concreto y preciso es que cayó desde un balcón en un edificio de Miami Beach. Bueno, lo que se conoce, los datos que se conocen es que ella estuvo viviendo en Italia en los últimos años. Y luego de tener estos problemas judiciales en la Argentina. Y aparentemente en los últimos meses habría decidido venir hasta este lugar de los Estados Unidos para vivir aquí. Por eso te digo que no se sabe bien si en el momento trágico de su muerte estaba acompañado de algunos amigos o de familiares. La información oficial dice que el cuerpo, debido a los peritajes que se le están realizando, porque ya se le ha asignado aquí un médico forense que está investigando las causas de la muerte, está aún en los Estados Unidos. El consulado, obviamente, de aquí ya puso en contacto, o dio el aviso a la Cancillería, que está a cargo del caso y a través de la dirección de argentinos en el exterior, están en contacto con los familiares de la víctima allí en la Argentina. Lo cierto es que lo que se está diciendo por estas horas, Eleonora, es que los peritajes llevarían al menos algunas 48 horas más, y entonces allí podríamos tener mayores precisiones de qué es lo que ha sucedido. ¿Tampoco hay conocimiento de resultados de la autopsia, algún tipo de peritaje que es más inmediato que la pericia de todo el departamento? No, no, todavía no. Es posible que puedan estar, como te decía, en las próximas 48 horas. Ustedes saben que aquí la justicia y la policía de los Estados Unidos maneja este tipo de casos con muchísima cautela, con muchísima reserva. Básicamente los pasos que se siguen, una vez que llamaron a la policía de Miami Beach, que fue donde ocurrió el hecho, allí se le dio participación a los peritos y luego al cuerpo médico forense de esa ciudad. Ellos están a cargo del caso. En este momento no han revelado mayores detalles. Como les decía, hay un caso judicial que está investigando cuáles son las causas de esta muerte. Y obviamente no se ha descartado ninguna hipótesis, ni siquiera la del suicidio. Y se está investigando, así que habrá que esperar un poco más para saber qué es lo que sucedió en Miami Beach. Lo último que tenemos a través de las redes sociales de la propia Tornati es que al menos habría subido un posteo en las primeras horas de la madrugada del sábado para la Argentina, las últimas horas del viernes aquí en Miami. Recordemos que hay al menos dos horas de diferencia aquí. Y entonces es la única pista que se tiene. Y obviamente los mensajes que le han comenzado a dejar sus amistades a través de la misma red social. ¿Familiares o amigos? Y a medida que se ha ido enterando de esta noticia que ha causado conmoción. ¿Familiares, amigos? ¿Alguien pudo decir algo de cómo estaba ella a las horas previas? No, todavía no se han conocido esos detalles. Eleonora, el organismo oficial que está manejando el contacto con la familia y con los allegados de Tornati es, como te decía, la dirección de argentinos en el exterior, que depende de la Cancillería, están manejando todo por allí. Y ellos mismos también son los que se van a encargar de los trámites para repatriar los restos de esta Argentina que ha fallecido aquí en los Estados Unidos, como te decía el pasado sábado. Gracias, Marco.